Ahora en este microciclo tenemos un grupo distinto al que venía trabajando la semana pasada para seguir adaptando a este grupo de jugadores con la idea que tiene el profesor Loredo, darle siempre las enseñanzas y los conceptos que el profe desea y aprovechar cada microciclo que tenemos, sobre todo cuando tenemos nosotros concentración aquí en el CAR, que traemos a los jugadores que son del interior y darle esa posibilidad de que ellos vayan aprendiendo los conceptos tácticos que el profe desea. En eso estamos tratando de ver jugadores que en anteriores ocasiones o procesos no se habían dado a conocer, tenemos ya jugadores que vienen desde Coatepeque, desde Malacatán, vienen de Alta Verapaz, en fin, jugadores que por primera vez están sintiendo que es venir a selección nacional, sobre todo el compartir con algunos jugadores y la convivencia aquí en el CAR. Yo creo que ese tipo de situaciones son las que al principio les cuesta de una u otra manera a algunos, pero creo que la disponibilidad de ellos está al 100%, que eso es importante. Hay valores que nosotros queremos inculcarles a ellos, no solo es venir a tratar de enseñarles cosas del fútbol, sino que también hay cosas que también ellos se tienen que llevar como valores importantes, dentro de ellos es una convivencia y sobre todo el tener más acoplamiento en cuanto al conocimiento de algunos jugadores, de conocerse. Ellos no tenían en algunos casos la posibilidad de jugar en un equipo federado, ahora se les está dando esa oportunidad de ser vistos en las visorías que también hace la federación, que eso es bueno, porque no solo es a esta categoría, sino que de los 2006, 2007, 2008, 2009, a todos ellos se les está dando esa oportunidad y también lo importante de todo es que no solo, como les decimos a ellos, es venir a patear una pelota, no al compartir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!